¡Sí! ¡Fue fácil! Nunca te saldrás con la tuya, Gru. ¿Y por qué no? Ya me salí con la mía antes, Enzilius. ¿O acaso lo olvidaste? No, no lo he olvidado. Yo... tampoco. Aún llevo las cicatrices de aquella batalla. Enzilius, tú, ese día, me quitaste algo precioso. Solo para estar a mano. Yo también te quité algo precioso. ¡Quítame las manos de encima! ¡Toki! ¡Enzilius! Es un nuevo día. Prepárense para atacar. ¡Llegó el final! ¡Jack! El Delta Comando Megasor no está... No tenemos nada con qué luchar. Las naves SWAT están en la base Delta. ¿Lo están? Ya sé. Si fuera Kat y la base estuviera bajo un ataque, transferiría las naves SWAT al refugio secreto subterráneo. ¡Guau! ¿Hay un refugio secreto subterráneo? ¿No es que toda base tiene uno? ¡Es aquí! ¡Están aquí! ¡Tenía razón! Jamás volveré a llamarte raro. Gracias. ¿Será aquí? Kat y Boom nos defendieron. Hagamos esto por ellos. ¡Atacamos ahora! ¡Imposible! ¡El Megasor SWAT! ¡Alto ahí, Redwing! ¡No podrán detenerme! ¡A nosotros nos toca destruir al Escuadrón B! ¡Fuego! ¡Hey! ¿Listos, Rangers? ¡Listos! ¡Hagámoslo! ¡No tienen que hacernos esto! ¡Somos el Escuadrón A! ¡Parece que fueron degradados! ¡Es hora de ensalarnos! ¡Quiero salir! ¡Préjeme salir! ¡Omega! ¡Toma el Megasor SWAT! ¡Tenemos que ir a la base! ¡Sí, señor! ¡Están regresando! ¡Activar poder! ¡Adelante, amigos! ¿Qué? ¡Funcionó! ¡Ahora entremos! ¡Sí! ¡No llegarán muy lejos! ¡Toma esto, cara de pesera! ¡Sí! 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 ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Los truvianos son fáciles! ¡Nunca podrán con nosotros! ¿Cómo saldremos de aquí? ¡Qué bien! ¡Ven aquí, Rick! ¡Vuelve, Rick! Desconectaré todo el sistema. ¡Vuelve, Rick!